¿Cuántos múltiplos de 4 hay entre 20 y 106? Como es entre 20 y 106 los colocamos así en los extremos y como me dicen múltiplo de 4, 4 va al medio con su K multiplicado y acá menor, estricto y acá también porque es entre 20 y 106, o sea dentro. Ahora dividimos a todos entre el número que le acompaña al K, o sea entre 4. Acá 20 entre 4 da 5, acá 4 con 4 se va y queda solamente K. Acá 106 entre 4 va a salir en decimal, ¿verdad? ¿Cuánto sale? 106 entre 4 resulta 26.5. Ahora en la respuesta el número de múltiplos de 4 entre 20 y 106 está dado por los valores que puede tomar K, por la cantidad de esos. Empezamos acá a ver que sea menor que 26.5, pero que sea el más grande. Por ejemplo, K puede ser 20, puede ser 10, pero necesitamos que sea el más grande tal que sea menor que este número, o sea 26. 26 cumple, ¿verdad? 27 no porque se pasa. Y a esto le restamos, ahora viendo acá, que sea más grande que 5. Por ejemplo, puede ser 8 o 7, pero el menor de ellos es el 6. 6 cumple. 5 no porque 5 no es menor que 5, o sea 6. Y a esta resta siempre se le suma 1. 26 menos 6 es 20 y más 1 es 21. Respuesta final, 21. No olvides comentar qué te pareció el blog que te dejé abajo en la descripción.